¿Aún no sabe qué regalar para Navidad? Aquí, en Joyería Díaz, les damos algunas sugerencias. Hola, soy Javier Díaz, gerente de Díaz Joyeros. Debido a la proximidad de la Navidad, queremos ofreceros algunas ideas y sugerencias para las futuras compras navideñas. Tenemos todo tipo de artículos, desde joyería, bisutería, relojes, todo tipo de artículos y para todos los precios. En relojería podemos empezar desde líneas económicas, relojes más divertidos, combinación de colores, líneas más clásicas con correa de piel, biseles con tonos chapados, que ahora se llevan bastante, están muy de moda. Como productos de bisutería, combinación de metales chapados con la introducción de nuevos materiales como pueden ser los cueros, los cordones encerados, plumas, todo tipo de material. Luego también, en líneas más clásicas, en joyería podemos encontrar lo que es la joyería clásica de toda la vida, productos en oro, oro amarillo, oro blanco, o bien piezas lisas sin ningún tipo de piedra o la introducción del clásico diamante o clásico brillante, que puede ser tanto en sortijas, pendientes, pulseras, todo tipo de piezas. Luego también podemos incluir algo más moderno, como puede ser la combinación de plata y oro, como por ejemplo esta pieza, que es una mezcla de varios materiales, plata, oro de primera ley y luego piedras semipreciosas, como en este sortija en concreto que se trata de unas piedras con cuarzo fumé. Espero que os hayáis hecho una idea de todo el tipo de productos que podéis encontrar aquí. Solo me queda despedirme y deciros que todo el equipo de Joyería Díaz os quiere desear una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Aquí os esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!